Música Me quisiéramos Vamos para darte las gracias por aceptar bailar con nosotros Y este, bailar como casi por dos horas Música 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 Mira mamacita que te traigo pa' gozar Esta rica cumbia pa' que te pares a bailar Este es el nuevo ritmo que hay en su lugar tu grande Y que tu fisura no hay en su lugar de engañar Toda tu amiga ya se está contornando Esta rica cumbia, ella se empieza Argentina, ya en la calle ya lo está engañando Pero tú, mamacita lo engañas yo más Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!